¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer gameplay de Amnesia La verdad que no me gusta para nada este juego, no me gustan los juegos de terror Pero... Bueno, la votación salió de esto, así que voy a tener que jugar esto Soy bastante cagón, se podría decir Voy a jugar medio incómodo porque me hice pelotas del muñeco, así que, bueno, eso no importa Lo importante es que me voy a cagar todo porque no soy de jugar estos juegos Son las 10 pm por ahí Estoy en pantalla completa con los auriculares a toda puta Así que... Bueno, y acá está mi cara Y algunos ya vieron por el Twitch, así que... Bien, iniciar nueva partida ¿Dijeron? Sí Sí A ver tíos Es como de tope Les cuento que viernes van a ser de gameplays, en este caso Amnesia, vamos a tratar de pasarlo entero Y los lunes van a ser las guías Las guías de Counter Strike 1.6 y Global Offensive No olvides Algunos cosas no se olviden El shadow me ha matado, tengo que ir a la velocidad Mi nombre es Daniel Yo vivo en Londres Y... Y... Ah... Mayfair ¿Qué hice? Esto es lo que hiciste No olvides No olvides Tengo que dejarlo Focuse Mi nombre es... Es... Soy... Daniel Bueno, parece que somos Daniel Es un flaco que está re duro Ok Ok Bien, eso supongo que es sangre o témpera Ok Somos Daniel ¿Se añade un recuerdo de tu Daniel? BNJ Ok Acá podemos ver todo lo que... Me gusta el conmigo Recuerdos Sigue el reguero del líquido y encuentra su nacimiento Recuerda pulsa M y asegúrate de consultarlo siempre Ok Ese es el objetivo Somos Daniel Tenemos que seguir la sangre Pero por las dudas, como siempre Como el tema es la sensibilidad un poquito alta Esto creo que es para prender las velas Supongo yo La sensibilidad es un poco alta Pero como no es un juego de aim Me chupa tres huevos No creo que tenga que dispararle a alguien A ver como es Bueno, no puedo correr O si, esto es correr Ufa Ok, la estoy reflejando Está más duro que el maestro Lee Estoy apretando botones Porque en contra me agacho Voy la puta madre Mira, acá se abre una puerta re loca Y yo me estoy esperando Algún screamer que me salga un bicho Es más que obvio Aunque seguro me va a caer todo Porque, bueno No es mi tipo de juego Mientras agarro un bolsillo Le puedo usar un derecho para lanzarlo Ah, bien Lanzar objetos Pero no creo que a los bichos le pueda Eh Tirar un botellazo Tomaba el jesquero Yo supongo que los jesquero son las velas Bien, tengo que hacer la sangre Y acá va a salir un bicho Sal, bicho, sal Vale Bien, no se pueden imaginar lo cagado que estoy en este instante Necesitamos una llave Soy demasiado cagón por estos juegos Así que si me muero en un ataque cardíaco es culpa suya Necesitamos con tab Bien, con tab abrimos el inventario Y estoy re quité contra re cagados No me gustan para nada los juegos Podiendo jugar juegos de barniz y de sega O juegos más alegres Bien, gasté mi única jesquero en esta pelotudez Me han contado que Eh Si hay luz No No Eh, cómo explicar No te No sé si te acercan los bichos Eso me contaron La verdad no sé si es cierto Lo único que espero a este juego es que me cagas a las patas Cosa que no me gusta, no me gusta para nada Bien, corre muy lento el viejo este Y bueno, lo único que sé que somos Daniel y tenemos que buscar una llave Así que empecemos a buscar la llave La llave está muy chasquero Bien, podemos sacar la cabecita Estos cosas son muy tétricas, la fruta madre y el barrio Eh Las llaves Llaves Por algún lado Llaves, por favor Necesito la llave, señor Eso no me gustó para nada Eh Se acaba de abrir No Bueno, esto ya lo habíamos revisado Y Acá tenemos una llave Bien Ahora el problema ¿Dónde está la llave? No vemos un carajo encima Acá no Encima este es el modo historia Tiene que ser fácil La puta madre Creo que Puse el chasquero en un lugar equivocado Eh Este gameplay es un file terrible No sé qué hacer Le busco unas llaves El juego no me gusta para nada Bueno, y la llave, muchachos, ¿dónde están? Bien, no, ya espero ¿Cómo puedo agarrar una corbata? La camisa Quiero un punto ¿Eso qué es? A ver Tengo una idea Algún objeto contundente por aquí Tanta silla Ah, bien Tiene bastante fuerza Daniel Comió mucho de nonino Para agarrar una silla así Bien Pude romper esto Pero La llave ¿Dónde está, muchacho? Y siente la llave, viejo Tiene que se atrae un cuadro Dios Es muy obvio Ah, está abierta No sé cómo Pero la abrí Genial Quizás cuando golpeé los portones Esos Y me estoy esperando Un cagazo Para Cuarenta personas Estoy apoyando Paso de otra persona Espero que sea Un amigo Y nadie con intenciones De matarme No sé cuánto Voy a poder hacer esto Porque te juro Me estoy recaudando De las patas Bien La mira Se me está moviendo sola Y ya cagué fuego Creo No sé por qué A ver cuánto tiempo vamos 9 minutos Esto es un file terrible 9 minutos para Encuentré una puerta ¿Por qué no juega Recién nivel? ¿Por qué no juega? Para la semana que viene Creo que se viene Recién nivel No, no No me agrada Para totalmente nada Esto es el caminicinto De sangre Además ya conozco El bicho de amnesia Es un bicho todo deforme Y la verdad que no Me gusta para nada Uy, mirá que lindo Hermoso La verdad que no me cae Bien el bicho de amnesia Tampoco me caería bien Que me salga De repente Porque soy bastante Cabo Puta madre ¿Qué se supone que pasó? Chasqueros Gracias Cuidado Mientras permanece la oscuridad Tu cordura se consumirá lentamente Enciende luces del entorno Con chasqueros O buscas fuente de luz Vi un gameplay hace bastante De este juego Y tengo enterado Que hay una lamparita Que en este momento No sé dónde está Hay dolor de cabeza La cabeza de la chota Bueno, más que hoy Que me debo mandar Por donde más pinta sea Tiene Una camisa Camisa limpia Creo que me puedo esconder Sí Pero ni un pedo Porque mucha oscuridad Y bueno Tengo que seguir Este ya me estoy esperando El primer screamer Es bastante psicológico Esto porque Aunque hasta ahora No me haya cruzado Ningún screamer El juego te hace pensar Que en cualquier momento Te vas a cagar Hasta las patas Y eso de verdad No me gusta ¿Por qué no fue Residente Diva la puta? Bien Chicos viejos Viajar Dover Significa pasar Casterbury Se aseguró De hacerse una visita Para evitar El sentimiento De culpa Que ha venido A desatender A la familia Bueno Seguimos el rastro De tempera rosa Un libro Interesante No se puede pitear No podemos leer Tampoco lo que es Ojalá pudiera Si presentas Si presentas Acontecimientos Perturables Resuelto Por dura Puedo aumentar Resolviendo Rompecabezas Y realizando progresos Estoy viendo Bastante fea Por acá Así que vamos a Saldes Acá hay luz Acá hay luz Genial Gracias a Que hay luz Bien Todavía Por suerte Gracias Gracias a Chuck Norris No me pegué Ningún cagazo Pero estoy en eso Estoy en eso Porque No hay luz Tengo que resolver Un plus Al cual Vamos a mojarme la cabecita No tengo Como decir Velas Para prender Así que vamos a hacer Una revisión rápida De aquí Al parecer Se acostumbra A la oscuridad Si nos quedamos Un ratito El personaje Se Se acostumbra Pero se está Quedando re chapita Y bueno Tengo que Ir a buscar Algo para Encender Probablemente Nuevas velitas Creo que acá hay No Oh por dios Me estoy volviendo Loco No quiero morir Por favor Necesito luz Perfecto Luz 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 Hermosa Hermosa Oh por dios Dios estoy cagadísimo Qué malo Qué mala que la gente Conmigo Bien Tengo que cruzar Ahí Y ahora que soy feliz Y tengo Hesqueros No tengo Donde utilizarlo Donde utilizarlo Voy a ver Un tornadito Hermoso Tornado Mi cordura Está Bastante baja Así que voy a utilizar Este libro Para pegarle Algún bicho Que desaparezca No sé por qué O me estoy volviendo Loco Estoy escuchando Pasos Yo solo De otras personas Que yo sé Que esto no tiene Multiplayer Acá hay otra puerta Yo ni en pedo Me meto ahí Bueno Vamos a hacer Lo con huevo Total falta poco Para que termine El gameplay O mejor Saben qué Vamos a cortar acá Vamos a cortar acá Que ya están 15 minutos Si no la crecen muy larga Y para el próximo gameplay Juro que paso A lugares de oscuro Que ahora ni en pedo Me meto La verdad No Voy a juntar Un poco de valor Y me voy a meter aquí Espero que les haya gustado Este gameplay Cortito 15 minutos Nomás Que es tipo Una introducción A lo que sería Amnesia El primer capítulo No avancé mucho Porque la verdad Estoy recagado Pero bueno Y tampoco tengo Donde poner yesqueros Eso es lo que me preocupa Y me preocupa Pegarme un susto Y que me agarre una tecla cardíaca Y que me muera acá Porque estoy solo Así que Y que nadie me venga A rescatar Gente Cortamos acá Para el próximo viernes Les prometo Que voy a Pegarme un cadase Seguro Pero esto es más Para la introducción De lo que sería Los viernes De gameplay Así que bueno Si les gustó El video Si quieren darle like O suscribirse Subo guías de Counter Strike Los lunes Y gameplays Los viernes Así que nada más Con la luz feliz Nos despedimos Hasta el próximo gameplay Parte 2 De la amnesia Así que Hasta luego